Allí estaba The High Seas, minutos antes de su desastroso desenlace. Otro gran déjà vu. Los chicos estaban ansiosos por partir rápidamente. El clima no estaba en condiciones óptimas y esta vez Max había desaparecido preocupando a Chloe sobre su paradero, pero allí estaba Pix mirando hacia el limbo de preocupaciones. Tenía un rostro preocupante, como si todo fuese un simple y gran déjà vu. Pero allí estaba Dwight levantándole el ánimo. Chloe y Rachel se dirigieron a Gladys, su van, con esperanzas de encontrar a Max. Así que sin encontrar a Max, Chloe decide llamar a su móvil para ver dónde se encontraba. Max estaba petrificada, sola, mientras solo se escuchaba el viento que retumbaba en el camino. Max se cuestiona por qué regresé. Lo tenía tan cerca. ¿Cómo puedo incluso cambiar algo que ni siquiera puedo saber qué hacer? Ver. Solo quiero ver. Solo quiero ver que ella se encuentre bien. Que todo el mundo lo esté. Lo siento. Mucho. Lo siento. Lo siento tanto, Chloe. Estoy más adelante en el camino. Chloe, creo que he hecho algo demasiado terrible. He cometido un terrible error. Esa era Max en una parte de la otra realidad. Mientras tanto, Tristan volvió a despertar dentro de la van que estaba conduciendo la banda, preguntándose qué demonios acababa de ocurrir. Tristan vio a Max, el accidente. No lo entendía. ¿Por qué estaba de regreso? ¿Era eso algo que tenía que suceder? ¿Y siquiera si era su mismo camino? ¿Por qué recordaba algo que acababa de ser rebobinado? Preguntándose a sí mismo la hora. Y a sus amigos. Pero sus amigos no lo podían escuchar. Estaban hablando con Lawrence. ¿Y por qué así de la nada le agradaba a Tristan? Tristan no tenía ni la menor idea. Pero nadie lo podía escuchar. Y por supuesto, tendremos que parar un momento. Un momento, porque tenemos una referencia al inicio de esta temporada. No solo en la conversación que tiene Lawrence con los chicos de la banda, pero la escritora nos hace un llamado al cómic número 13 hacia la puerta que había abierto Tristan anteriormente. Además, tenemos otra referencia al cómic número 11 cuando Max utiliza sus poderes para hacer que ambas líneas colisionaran. Un poco de foreshadow porque hace un llamado a las vibraciones del universo donde el exterior está en otra dimensión en algún otro lugar y en algún otro momento. Eso también funciona como una explicación para lo que le sucedió con los poderes de Max al inicio de esta temporada. Y lo que sucedieron a los poderes de Tristan en esa combinación. También algo bastante cool es que esto también es un llamado al primer volumen 2 sobre la conversación muy importante que tiene Warren con Max en el cómic número 3. No sé si recuerdan la escena donde Chloe y Max juntan sus relojes, donde los relojes están sincronizados. Eso es básicamente lo que sucede con los poderes. Incluso tenemos que esa referencia sincronía con el tiempo parcialmente viene de ese reloj que vimos numerosas veces en las partes pasadas. Retomando la historia, Tristan estaba mirando a los chicos, súper impresionado. Nadie lo podía ver, diciéndose a sí mismo de que el camino era muy oscuro. No podía saber si iba a volver a suceder. Hasta que... Va a poner su mano sobre Lawrence. Su mano lo traspasa como si nada. Tristan se atrapó a sí mismo en el punto medio. En esos instantes no podía desgancharse o vibrar fuera de donde se encontraba. Mientras gritaba, por favor tienen que verme, detengan la van. El árbol se había caído. Mientras eso, Max estaba como una loca. Chloe había llegado para sacarla de allí. Y seguro buscar las respuestas sobre qué demonios sucedió. Lo que Max le había contado por el móvil. Max confiesa que vio a Tristan. Pero tenía que salvar a la banda. No podía dejar que se lastimaran. Pero Chloe no estaba tan contenta de las acciones de Max. Así que las chicas suben a su gangladis para dirigirse a un pequeño local. Ahora en el local, Max les comenta que sabiendo de que está en el mismo camino, debe significar algo. Pero ahora eso es lo que la está matando. Solo necesita saber si Chloe se encontraba bien. Todos. Pero Max no sintió nada. Su rebobinado. Realmente no sabía lo que estaba haciendo y lo que estaba sucediendo. Chloe, por supuesto, estaba furiosa porque Max continuaba persistiendo sobre la idea de regresar y preguntarle a Tris. Viajar en el tiempo. Pero Chloe descarga una furia de emociones hacia Max. Max, no puedes ir por ahí cambiando las cosas. No de mi línea temporal. De la línea temporal de Rachel y mía. Decía Chloe. Sacando todo el sarcasmo sobre lo que había ocurrido en el cañón, en el área de Cedona, con Lawrence. Pero como Super Max estaba allí, nunca sucedió. Menciona ella. A lo que Max le responde. Sí, porque uno de ellos cayó al vacío. Y lo salvé. No quería ver la gravedad del asunto. No importa quién, Rachel. Mencionaba Chloe. Sobre quién había preguntado quién había sido. Lo que sucede es que acaba de cambiar apenas 5 minutos de nuestras vidas en el proceso de salvarlo. Que nunca podremos regresar. ¿Pero qué quieres que hiciera, Chloe? Siento por haber ayudado. Ahora estoy más fuerte. Incluso ya no sangro por mi nariz. Menciona Max. ¡Maldición, Max! Te estás escuchando. No se trata de ti. En Chloe confías. Es lo que dijiste. Así que confía en mí ahora. Yo soy Chloe Price. La vida es una basura a veces. Pero esas cosas horribles traen mejores cosas. ¿No lo entiendes? Lo que haces es increíble. Pero tú no eliges lo que se queda y lo que se va. Y considera esto. Cada acción sin planificación, impulso, cambia y varía nuestro curso desde el de ella. Y no necesito al cerebrito de Warren Graham para que me diga esto. Menciona Chloe. Y por supuesto, esto es una directa referencia a lo que les acababa de mencionar a su rato sobre ese cómic número 3 de Life is Strange 2 sobre la conversación de Warren. Max, Rachel menciona, mientras Max sostenía sus manos en su cabeza. Ella tiene razón, conversaba Max con Rachel. Max le menciona a Rachel que no sabía el daño que le hubiese ocasionado al chico. Ella solo regresó y lo salvó. La vida del chico alto. Max sale de la escena y nos quedamos con Rachel. Escribiéndole un mensaje a los muchachos del drama de Hamlet. Mientras, en otro rincón en el universo, tenemos que la banda se había atrasado por el mensaje que le había enviado Price. Pix había salido para buscar un supuesto instrumento que había olvidado. Pero Dex sale de la camioneta para buscarla dentro del lugar donde habían tocado. Estaba allí, en llantos, con el mismo rostro que la pudimos ver hace un momento. Ese era el momento en el que el mismo árbol había caído, en la ruta alterna. Chloe y la otra Pix vieron que todo pudo haber terminado muy mal, deteniendo su vehículo para despejar el camino. Mientras todos los chicos estaban en las afueras. Tristan se encontraba en la parte trasera. Pero cuando Chloe lo va a buscar para ver dónde se encontraba junto a Pix, Chloe menciona que no lo podía ver. Pero, sorpresivamente, Pix pudo notar la presencia y observar a Tristan, quien estaba en el punto medio. Muchos de nosotros sabemos que cuando Tristan está en el punto medio, las únicas personas que lo pueden observar son aquellas que también tienen poderes. Como sucedió con Max en el volumen Waves. Y aquí termina la última parte de este volumen. Por cierto, en esa escena final tenemos un cambio de una pegatina justo que aparece y desaparece de repente. Esto es una referencia al volumen Waves, capítulo número 2, cómic número 6. Justo cuando Tristan intercambia realidades. Pero cuando vemos a una persona, un monstruo dentro del desagüe. El cambio en las realidades es una gran referencia que estará afectando los eventos también en el próximo volumen Echos. No lo explicaré en estos momentos porque quiero comentar eso especialmente en el video sobre todos los detalles del próximo volumen. Y por supuesto, las variantes. Así que dejaremos eso para ese video. ¿Qué podemos decir de este final? Bastante sorpresivo. Comenzamos a observar lo que la escritora nos había planteado. Ahora no sabremos qué realidad es cuál e incluso en cuál cada uno de estos personajes se encuentra. Lo más llamativo es Pix, quien desde la parte pasada ha estado sucediendo algo raro con ella. Y sus sospechas con Tristan. Tenemos que el accidente no ocurrió, ya que Max lo acababa de rebobinar. La cuestión es que una de las incógnitas que te plantean es por qué Tristan recuerda el rebobinado. Esto es algo de lo que ya se hablará en el próximo volumen. Y por supuesto, ya lo hemos explicado en el canal. Con las explicaciones que les he dado sobre mis teorías violadoras. Universos completamente paralelos. Vibraciones en el universo. Esa teoría de las cuerdas que viene ya del volumen 2. Cada universo es diferente. La colisión de la realidad que ocurrió posteriormente. La realidad superpuesta. Esto ocurre y explica todo lo que ha estado sucediendo con Pix. Y por supuesto, puede caber la posibilidad de que sea uno de esos personajes que la escritora nos había dicho. Que jugaría un papel muy importante en esta temporada. Y que posiblemente iba a introducir un nuevo personaje con giros misteriosos. Así que puede ser una posibilidad. Así que esa incógnita la vamos a pasar también al próximo volumen. Así que veremos. Así que bueno gente, quiero hacer sus opiniones y sus reacciones. No tendremos cómics de aquí a un buen tiempo. Pero estén pendientes al canal porque explicaremos todos los detalles y el problema del volumen número 5 próximamente. Y cuando salgan los demás cómics. Pues por supuesto, los seguiremos discutiendo aquí en el canal. Puesto que Life is Strange es lo más que discutimos en este canal. Voy a dejar el video hasta aquí. No olviden dejar su pulgar arriba que me ayuda mucho compartir y suscribirte si eres nuevo. Para que no te pierdas de los futuros videos que traeremos al canal sobre la entrega. Así que nada, yo los veo a todos y a todas. Hasta el próximo video.